¿Qué pasa, guapo? Pues, pide una orden de arresto. ¿Te importa si lo hace a radio? Yo tengo. Ah, sí. Y ese plantín y no puede ir. Venga, ya no puedes ir. Te partió una nariz a un tío. Tiene que ser una tía. Venga. ¿A dónde vas? No preguntes. ¿Tienes algo? Pues, eh...